Pues ya que nos encontramos encerrados y aislados, vamos a ir haciendo algunos videos mostrando algunos parques nacionales y sitios turísticos de Honduras, para que este tiempo sea más llevadero. Y cuando esto al fin se termine, pues ya tengas en mente algunos lugares que sé que te van a parecer muy interesantes para visitar. Esta es una colaboración con Feathers Eco Birding Tours, es una tour operadora de turismo receptivo especializada en aviturismo, pero también ofrece todo tipo de recorridos turísticos, la gran mayoría del material visual y fotográfico fue proporcionado por ellos, y son imágenes reales de recorridos turísticos que ellos han llevado a cabo. Al final te voy a dejar toda su información de contacto, cuentan con guías altamente capacitados en aviturismo, ecoturismo, pero además en varias otras ramas. Entonces, acompáñame porque hoy te llevamos al Parque Nacional Cerro Azul Meámbar o Panacam. El Parque Nacional Cerro Azul Meámbar o Panacam se encuentra ubicado a 30 kilómetros al norte de la localidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, y a 110 kilómetros al noreste de Tegucidalpa, capital del país. La entrada principal es por la aldea Laguama, en el extremo este del lago de Yehoa. 8 kilómetros separan a la aldea de la entrada al centro de visitantes. Fue declarado Parque Nacional desde 1987. Su superficie es de 49.42 kilómetros cuadrados en su núcleo y de 478.37 kilómetros cuadrados adicionales en su zona de amortiguación. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y aclarar estos términos utilizados para referirse a las zonas de reservas de biosferas. Entonces, la zona núcleo está compuesta por un ecosistema protegido estrictamente y que contribuye a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y variaciones genéticas. Esta zona de las áreas protegidas solo puede ser accesada con un permiso especial y con fines científicos. La zona de amortiguamiento se define como el área adyacente al área silvestre protegida en la que el uso de la tierra debería ser parcialmente restringido, para dar un estrato adicional de protección al Parque Nacional u otra área protegida en sí, a la vez que proveen de importantes beneficios para las comunidades rurales vecinas. ¿Por qué será que este canal no estaba cuando yo estaba en la universidad y necesitaba toda esta información? Hey, ustedes, los de ecoturismo, suscríbanse a mi canal, ya les estoy haciendo la tarea. Sus cimas se levantan hasta los 2.080 metros sobre el nivel del mar. Categorizado como bosque nublado, es poco frecuente verlos sin sus coronas de blanca neblina. Adentro, entre la vegetación siempre húmeda, venados, mapaches y huatusas, conviven con serpientes, aves y una rica flora. Una de las grandes ventajas con que cuenta este parque es el centro de visitantes Panacam Lodge, un organizado, eficiente y cómodo hotel acondicionado para recibir viajeros en pequeños y grandes grupos. El parque forma parte de la cuenca del embalse de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, por lo que al caminar por sus senderos se puede apreciar caídas y corrientes de agua que bajan desde la montaña, y se pueden apreciar aún mejor si se ven desde alguno de los varios puentes colgantes que hay en el parque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si van con tiempo, yo les recomiendo llegar hasta el pico del cerro, la zona más alta del parque, desde donde van a tener una vista espectacular del lago de Yohoa. Como les conté antes, el Panacama es un sitio ideal para el aviturismo. Al no más llegar, van a encontrar varios comederos para colibríes, donde estas aves llegan a alimentarse y es algo bastante llamativo de ver. Además, el parque cuenta con su propia torre para observación de aves, la cual puede ser visitada sin ningún costo adicional. Pero el aspecto más importante a destacar es que en esta área protegida se pueden encontrar 325 especies de aves registradas entre residentes y migratorias hasta la fecha. Los avituristas internacionales vienen de diferentes países para poder observar ciertas especies en este lugar, ya que no pueden ser avistadas en sus países de origen. Una de las especies más destacadas o más buscadas es el Kill Bill Moth 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 o Electron Carinatum de la familia Momotidae. Cabe destacar además que Honduras es el país que cuenta con más Moth Moth en la región, ya que registra 7 de ellos. Aquí les dejo algunas fotografías de especies que se encuentran en el parque tomadas por mi colega Gilberto Flores Walter. Como dije antes, desde el punto más alto del parque se pueden observar el lago de Yohoa, el cual es otra área protegida y que también es un excelente lugar para el aviturismo. Me gustaría mencionar que Honduras es el país con más áreas protegidas por kilómetros cuadrados de Centroamérica. Si quieres ver más videos sobre sitios turísticos, áreas protegidas y aviturismo, suscríbete al canal y dale like a este video. Recordá que Feathers Eco Birding Tours ofrece paquetes turísticos para nacionales y extranjeros. Entonces, si quieres conocer algún lugar nuevo cuando todo esto se termine, guiado por profesionales en el campo, aquí te dejo su dirección de correo electrónico y su página web para que puedas obtener más información. Espero que este video te haya gustado y si fue así, dale like y compártelo. Te mando un saludo y hasta la próxima.